hola chicos y chicas de youtube como estan? bienvenidos a este canal de Dragon Ballet como en el dia de hoy estamos en Mise Force seria como que transformice pero al parecer no lo es es como que algo parecido vamos a cooperar aqui como en sal y vamos a entrar muy bueno estoy aqui yo solo y creo que soy el chamán, no no soy el chamán pero como esto es Mise Force vamos a comprarnos nuestro look lo posare un momentico hasta conseguir nuestro look bueno chicos como ven aqui ya tengo mi skin personalizado es como que a mi es como que mas del canal me mori 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!